Liga Mayores Resport, el podcast. Bendiciones, bienvenido nuevamente, estamos aquí señores. Vámonos con las noticias virales. Mi gente, Tatis Jr. tiene una pequeña lesión día a día, se dobló el tobillo derecho en un partido ahí señores. Buck Melvin dijo que Tatis se encuentra mejor de lo esperado y que va a estar disponible para batear como emergente. Ustedes vieron que el tipo entró como emergente y de una vez prendió los motores señores. Aquí hay un fanático que dice San Diego que entregue ya. Dice aquí. Aquí hay otro que dice total para lo que está haciendo ese equipo. Qué problema señores realmente con San Diego. Es el relevo lo que nos ayuda a este equipo señores que realmente ha sido un fracaso señores a nivel de relevo. No todo está perdido. Yo confío en el equipo de San Diego aún, pero está bien difícil señores su clasificación últimamente porque el equipo no está dando los verdaderos números. Dejan el juego ganando 5 por 2. Viene Soto la saca. Machado, Tate hacen un lío. Hacen 5 carreras. 5 por 2. Viene un relevo. Viene el zurdo Gil. Viene el Martínez y votan el juego. Y el manager normal. Creo que Buck Melvin no ha hecho trabajo como manager. No tienen triple A. No tienen relevista. En triple A que puedan sacar ya en el Big Show. Al parecer no confían en su talento. Déjame ver señores. Aquí hay una pregunta para ustedes. Y es que dice Manny Machado podrá llegar a los 500 honrones en su carrera. Tiene 300 honrones. El ministro. Pero está bien difícil señores que llegue a los 500. Pero no es imposible. Está muy joven. Son 30 años. Creo que creo que sí que lo puede lograr. Está imposible pero no es difícil. Aquí hay uno que dice. Será el último jugador en alcanzar 500 honrones y 3000. Después de él será difícil ver otro de la era de cristal. Bueno, no es imposible papá. Van a seguir. La pelota no se va a acabar. Van a seguir saliendo estrellas. Aquí hay uno que dice. Tiene todo el chance posible de poder conectar esos 500 cuadrangulares. Solo debe mantenerse saludable. Si la salud lo acompaña al ministro creo que sí. Creo que él lo va a poder lograr. Aquí hay uno que dice. Creo que sí tiene. Creo que sí tiene chance. Si le calculamos 8 años o más con por lo menos 25 honrones por temporada llega. Sí. Y el ministro lo hace eso señores. El ministro es un buen bateador. Aquí hay uno que dice 31 años y solo le faltan 11 años para salir del contrato. Sí. Creo que el ministro tiene chance para eso. 8 años conectando de 25 más honrones. Le retan 11 años de contrato y creo que él va a cumplir ese contrato. Lleva buen ritmo señores. Aquí hay uno que dice de chiste. Yo sé que él tendrá un año de 40 honrones. ¿Cuándo? No sé. Pero este año. Pero el año que viene. Bueno. Podría ser que él llegue a tener un año de 40 honrones o más. Manny Machado es un tipo modo salón de la fama señores que está mostrando que puede llegar al salón de la fama. Así que nosotros podríamos tener un dominicano más señores. Realmente en el salón de la fama y ese puede ser Manny Machado el ministro de defensa. Comenten ahí debajo lo que creen señores que Machado puede llegar al salón de la fama. En mi opinión personal, sí señores. Ya ese tipo está poniendo números majestuosos. Buenos números para hacerlo. Mi gente, el zurdo Génesis Cabrera de los Tigres de Ilysee. Quería hablarle de esto a ustedes señores y es que sorprendentemente los cardenales de San Luis señores han dejado a este zurdo en asignación. Lo han dejado en libertad por así decirlo. Este zurdo de los Tigres de Ilysee. Era un prospecto ahí señores. Duró varios años en grandes ligas con ellos. Ahora, ¿qué ustedes opinan? Yo creo que ustedes están pensando lo mismo que ellos. San Diego necesita un zurdo que le haga el trabajo. Hilt, el zurdo que tira por el lado del brazo, no está haciendo el trabajo. Yo creo que Génesis lo puede hacer. Es que San Diego necesita una reacción rápida. Ellos necesitan buscar, señores, un tipo que sea de confianza. Por lo menos que sea, denle la oportunidad a Génesis Cabrera. Ellos están confiando en el talento dominicano. Véstanlo para allá. Vamos, dominican, padre de San Diego. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquel uno que dice del trapo equipo aquel, dice que del trapo equipo de Ilysee. Ellos son los campeones. No podemos atacar a los Tigres de Ilysee. Mi gente, aquí hay uno que dice San Diego te llaman. Los pueden sacar de apuro. Lo único malo es que es un hombre de treaos, pero San Diego no tiene ni para que saque un solo bajo. Hay que comentar el señor. Es verdad. San Diego tiene que caerle atrás. Aquí hay uno que dice a San Diego que le caiga atrás, ya que ese relevo ha hecho perder la gran mayoría de los juegos. Y si no se llega a ningún lado, así no se llega a ningún lado. Bueno, realmente todo el mundo pide a Génesis Cabrera para San Diego. Aquel uno que dice lo siguiente. Pero en San Diego es un rey con esa efectividad. Oigan, con la efectividad en cinco dice que es un rey. ¡Wow! ¡Qué mar han estado los relevitos de San Diego, señora! Aquel uno que dice lo siguiente. Tan bueno que era y de un momento a otro se quebró. Con Dios volverá. Claro que sí. Todo el mundo está etiquetando a San Diego porque Génesis Cabrera puede hacer un... puede hacer el trabajo. ¡Ay, señores! Realmente. En este equipo de los padres de San Diego. Porque es que ellos necesitan. Ellos necesitan relevistas que le hagan el trabajo. Es que no tienen. No tienen un relevitos de confianza. Y mi opinión personal es lo que yo veo. Ellos no tienen, señores, relevistas ahí, que tú puedes decir sí. Entren a este. Metan a aquel, señor. Entonces, mi gente. Hablando de Génesis Cabrera, el presidente de los cardenales de San Luis, el presidente, habló de eso, señor. Y dijo, no creo que le encantará el papel que desempeñaba. O sea, que él no cree que le gusta lo que estaba haciendo Génesis Cabrera. Y en su última instancia, mientras intentaba que esto funcionara, seguíamos teniendo viento en contra. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en otro lugar. A quien se le ha hecho muchas preguntas, señores, a este tipo al presidente, señores. Cabrera, su efectividad no es buena. 5.06, 32 entrada de la bol, 38 puntos. Yo creo que ellos podrían, tenían que haber pedido cambio. Haber pedido cambio y no dejarlo ir así. Ellos perdieron con este zurdo. Un zurdo así en cualquier equipo se necesita realmente. Mi gente, los Medias Rojas de Boston están encantados, enamorados de un lanzador, que tiene etiqueta de un Pedro Martínez, y se parece. Ese es Brian Bello, el dominicano. El vicepresidente de los Medias Rojas de Boston, Eddie Romero, dijo ante los medios que ellos están interesados en trabajar una extensión con Brian Bello. Él lo llama un caso especial y que hará todo lo posible para evitar años de arbitraje salarial con el oriundo de Samaná, República Dominicana. Apenas tiene 24 años de edad. Finalmente ha comenzado de manera consistente a demostrarle a los Medias Rojas de Boston, señores, que por alguna razón ella está en el Big Show. El muchacho no le fue muy bien a los primeros juegos, pero ahora sí, en 15 aperturas, tiene efectividad de 3.14, muy buena, 75, ponche en 80 entradas, 7 y 5. No hay duda de que hoy en día es el mejor abridor de la organización de los Medias Rojas de Boston. En el 2022 dejó la efectividad en 4.71, no muy buena, pero ahora el chamaco está impresionando totalmente, señores, a este equipo de los Medias Rojas de Boston. Señores, Soto siempre se está hablando de vía a cambio, hasta que consiga una detención de contrato. Hay un equipo que encaja bien en este equipo y este equipo se está preparando. Soto, señores, está, señores, ahora pronosticado para ser una de las piezas más codiciadas nuevamente en el mercado de MLB. Ya sea este verano o si sale de Los Padres y pasa a la agencia libre para la temporada de 2025, señores. Más de una organización está interesada en los servicios de Juan Soto, pero según John Haikman, que casi no se equivoca, habló del futuro de Soto. Y este, señores, podría irle a los Phillies de Philadelphia. Dicen que este es el equipo con mayor ventaja sobre lo demás para hacerse de los servicios de la estrella Juan Soto. Los Phillies, señores, entre lazos que el dominicano tiene con los Phillies se encuentra en la relación con el coa de bateo Kelvin Long, a quien conoce su paso por los nacionales de Washington. Además, hay que tener en cuenta que Bray Harpe, Petriturni y Carl Chavez fueron sus compañeros en los nacionales de Washington. Todo esto influye para que el dominicano Juan Soto, señores, esté haciendo su próxima parada en el equipo de los Phillies de Philadelphia. Y yo creo que Soto necesita realmente esto. Yo creo que Soto necesita esto realmente. Mi gente, Ronnie Mauricio, al final de la jornada, los New York Mets se han decidido a darle la oportunidad al dominicano Ronnie Mauricio. Ya llegó la hora de él subir al Big Show, señores, y se dice que los New York Mets planean subir a Mauricio mañana 18 de julio del 2023. El Club de la Gran Manzana comienza una serie contra White Sox y parece que quieren ver el talento de Ronnie Mauricio. Esperemos que sea así, señores. Mientras yo voy a leer los comentarios, quiero que ustedes me dejan ahí debajo lo que ustedes piensan. Aquí hay uno que dice, van a comenzar a ganar. El que no tiene Domi en su equipo no gana. Creo que sí, señores. Creo que van a comenzar a ganar porque un prospecto como él siempre trae una luz diferente a un equipo. Esperemos que rompa con Dios delante. Aquí hay uno que dice, ven acá. Aquí hay otro que dice, señores, por fin, gran poder de Dios. ¿Cuánto ha durado? Bueno, señores, el pueblo quería verlo. Aquí hay uno que dice lo siguiente, señores, que ni me digan eso, que ni estoy de acuerdo, señores. Hay un fanático aquí que dice que no está de acuerdo por el tiempo que ellos duraron. Mientras otro comenta, me tienen harto los Mets. Dice este fanático que los New York Mets lo tienen harto, señores. Aquí hay uno que dice se lo ha ganado. Sí, totalmente. Ya él merecía esto, señores. Ya él merecía esto, no hay duda de que el gran Ronnie Mauricio, señores. Ha hecho todo para ganarse un puesto en el equipo grande, pero desde hace mucho tiempo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, este muchacho ya estaba preparado para hacer su debut en el Big Show, señores. Mi gente, increíble lo que está haciendo él y de la Cruz. Ahí ustedes pueden ver en su pantalla estas dos jugadas que yo les estoy dejando aquí, señores, mostrando su brazalete. Realmente no hay duda de que este muchacho es la cara ya del Cincinnati. Sin faltarle respeto a Joey Boro, porque ya Joey Boro es un salón de la fama. Realmente, señores, pero realmente este muchacho está haciendo todo para que este equipo proyecte ser uno de los mejores equipos a nivel de los años. Yo quiero ver qué el pueblo opinó de esta jugada, que subió la propia página oficial de MLB Las Mayores. Ellos mismos publicaron este video, señores, de estas jugadas que hizo él. Deja a ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice, y los dominicanos lo degrinan por ser artianos. Siempre he dicho, Arti tendrá muy buen equipo, pero tranquilo, papá. Si es artiano o dominicano, apóyalo. Tranquilo. Aquí hay uno que dice, nosotros los dominicanos no tenemos simple pelotero. Es súper estrella que tenemos. Nosotros no tenemos comparación en esta vaina llamada béisbol. Dice este fanático aquí. Wow, señora. Aquí uno que dice, puro plátano power. Ahorita llegan los borisolanos a criticar. Los borisolanos. Los puertorriqueños y los venezolanos a criticar. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Puede lanzar 200. Tiene que poner número para MVP. Eso es lo que importa. De resto que aplaudan. Bueno, este está medio lleno de odio. Aquí hay uno que dice, Machado, futuro salón de la fama. José Ramírez lleva número que puede serlo. Deber también. Y está cerca de ser élite. Y de lo mejorcito es Suárez. Y de cada 10 turnos son 11 ponches. Ay, 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 señores. Hay una guerra interna entre Chamos y Domis, por así decirlo, señores. Chamos y Domis. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice, señores, la sensación de Cincinnati. Muchachos, no diga eso porque te pueden bloquear. Aquí hay la cuenta por tú dejar ese tipo de comentario. Mi gente, Liga Mayor del Sport. Dale like, comenta, suscríbete. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.